¿Qué tal gente? Estamos en 10 sin impact, otro capítulo más y lo último que hice fue las clases de vuelo con Amber y vamos a ir haciendo misiones por ahí, a ver si subo al 10, que subiendo a nivel 10 de aventurero me dan unas tiradas de gachapón y tal, así que es lo que me interesa. Vale, tengo que ir para allá, sigue a ver rapaz, pero ¿esa misión la podía hacer? Yo creo que no, me dejaba, ¿no? A ver, misiones, a ver rapaz, ¿cuál es? Ah, sí, sí me deja, pues vamos a por él, está para allá, no está muy lejos. ¿Puedo tirarme desde aquí volando y llegar allí? Casi que mejor me tiro más alto, ¿no? Supongo que podré subir aquí, no lo sé, ¿eh? Sí, vale, me deja. Subimos desde aquí y... Coño, un cofre. Debería subir de nivel a alguien, ¿no? A Bárbara, porque la tengo en la mierda. Aunque Bárbara es un personaje que no creo que vaya a usar mucho, ¿eh? Pero bueno, vamos a subirla porque es que está a nivel 1. La subimos 9 niveles. 12. Hay 15, por lo menos. Con eso va y creo que no lleva nada, ni artefactos, ni nada. Le voy equipando cosas al boleo. Vale, te equipo esto. Ni me fijo en lo que hace. Es para ir poniendo cosas. Y... S de 3, los cojones. Sí, para lo que la voy a usar. Talentos. Nada. Vale, tenemos que ir hacia allá. Eh, ahí. Vale, si eso es un punto de teletransporte, podría pillarlo directamente también, ¿eh? Que está muy lejos, no veo la marca, ¿eh? Y volando no sé si llego. Vamos a intentarlo. Sí, llego, llego. Es aquí adelante. Oye, pues he llegado, ¿eh? Y de hecho me paso. Aldea o aclara. Vale, a ver el ave rapaz este. ¿Quién coño es? Yo aquí no veo a nadie. Aquí no veo a nadie. Investigamos, trigo. En busca de pistas. Puso un rastro a Nemo, vale. Algo de aire. Vale. Eso de la visión elemental, la verdad que casi nunca lo he usado, ¿eh? Aquí. Es una rama rota. Es una rama rota. Vale, tenemos que buscar un árbol, ¿no? No. No sé yo si esto es una pista, ¿eh? A ver, ¿esto vale con darle o hay que dejarlo apretado? Tengo algo aquí. Me marca el punto amarillo. Aquí. Pieza de tela. Y habrá que subir ahí arriba. Me está doliendo un poco la trigo. Vale, hay algo por aquí. Aquí estás. Ahí abajo es. ¿No? Sí, correcto es aquí. La gente hace eso, sí, Paimon. Y yo lo haré algún día. A ver si puedo subir al nivel 10 en este capítulo. No lo sé. Seguirle. Seguirle. Pues le seguimos. Y ahora está liando. Pegémonos. 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 ¿Por dónde has dicho, Paimon? Por aquí, ¿no? Por aquí. Aquí abajo. A ver, rapaz. ¿Es ese? ¿Es ese? Creo que no lo he dado a nadie. Vendedor de no sé quién. No. Muere. Muere para mí. ¿Este es el Averrapaz? No tiene pinta, ¿no? Este tiene pinta de que oculta más de lo que dice Uno cayó del cielo y aterrizó justo en el campamento Bueno, a mí ya, mi hermana, parece que me la suda, ¿no? ¿Por dónde se ha ido? A ver cómo es Oye, a mí la licencia al final no me la andaba A ver si el artefacto es bueno, seguro que es una mierda Por ese lado, vale Venga, vamos Voy a cagar, sigo gilicul, esto es solo una mierda Que les pegas cuatro hostias y ya están muertos Vale, aquí hay una pista Por aquí ¿Y estos? ¿Este es Averrapaz? ¿Queréis pelea? Mira lo que tengo para vosotros Arder, no necesito ni pegaros A ti sí te voy a pegar Mira, un muñeco, para que juegue con él No sé usar el ulti de la tía esta Ahora, a pastar Tenemos una pista por aquí Más para arriba, tal vez Hay una pista por aquí ¿Será aquí en el campamento? No, no, el campamento no es ¿Dónde coño es? Es por aquí delante Es por aquí Va a ser arriba, ¿no? Correcto, arriba va a ser No lo veo, ¿eh? Más para acá Ahí es No hay más marcas elementales por delante ¿Y ahora cómo lo seguimos? Pues como más de más mierdas de estos Me voy a inflar a hostias A ver quién es el Averrapaz este Punto de teletransporte desbloqueado Escondite del Averrapaz Volar es la recompensa del valor Nivel de equipo recomendado Vale, me van a dar 10.000 moras No está nada mal ¿Esto qué es? Pedacito de Agatha Acnidius Lobo del Norte Tienda de Recuerdos ¿Cuál es la tienda de recuerdos? Ni puta idea Empezamos Con estos A ver si me dan un personaje bueno, tío Quiero a Venti Pues nada, está arrinconado, ¿eh? Si volamos Vale, vamos limpiando y luego vamos volando O matarlos mientras vuelo Pero claro, no puedes volar mientras atacas Es esta, ¿no? Venga, va, me parece bien No me hagas la pelota, ¿eh? ¿Dónde está? Observa cómo me paso esta prueba con los ojos cerrados Venga O tú me ayudas, ¿no? Venga Que te den Pero no voy a ir con este Hostia, tengo que ir con este, ¿eh? ¿Cómo cierro eso? Sí, sí, solo tengo a este De momento parece fácil No puedo pegarme, ¿eh? Es que no sé hacia dónde tengo que ir, pero bueno Tengo que ir hacia acá ¿Por qué no lo abre? A ver No sé qué tengo que hacer Y la vista como que no ayuda tampoco, ¿eh? Esto me marca para acá Ah, vale, vale Que tengo que matar a los enemigos Mientras vuelo Pues lluvia ¿Los he matado? Creo que sí, ¿eh? Faltaría este Y eso es de allí, ¿no? ¿Qué es esto? A ver, a ver La perspectiva de la cámara es un poco mierda, ¿eh? Estoy un poco muerto Vale, pues lo he hecho mal Porque debería volver Debería volver a volar para allá Qué asco de cámara, tío Creo que ya están todos muertos De todas formas Correcto Me raya un huevo la puta cámara, tío Que he palmado, ¿no? Me imagino Sí, he palmado Y me pegan No puedo atacar ¿Dónde coño vuelo? Aquí Me morí Game over, ¿no? Cuidado con las trampas Reintentar desde el portal Vale Puedo intentarlo muchas veces Lo que pasa es que Me está molestando el ratón, ¿eh? Es que la cámara no me deja mirar para arriba Muere, hijo de puta Todos muertos Ah, no Faltan estos ¿Eh, ahora? ¿Quién falta? Ahora Oye, ¿me he matado? No, no He pasado Ah, vale, vale Sí, sí He pasado ¿Y por qué voy con esta? Oye, Amber creo que tenía un buen arco, ¿eh? O se lo quité al final No sé ¿Qué hacemos aquí? Vamos con Bárbara mejor Hola Hijo de puta Me he movido A ver si Explotando eso Va a tomar por culo Repollo No me gusta Pero bueno Me lo llevo Oye, ¿tú no te habías caído para abajo? Ahora sí Muere Muere para mí Banzana Debería curar al principal, ¿no? No, coño ¿Dónde está? Aquí Dame cosas Dame cosas Dame cosas Patata Aquí parece que hay que volar poquito ya Oye Oye, ¿y eso se podrá romper? ¿O puedo escalarlo? No Electricidad Debería tener aquí a caer ya, ¿no? ¿Qué pasa si disparo esto ahí? Vale Se rompe eso ¿Y el agua? Vale Ahí desciende el nivel del agua Abrir puerta A ver quién es el rapaz ese Pa' abajo Hijo de puta ¿Qué hay más? Pa' abajo tú también Oye, ¿cómo coño han vuelto a subir? Vamos a quitarnos a estos Bueno, tú Entretente con ese Mientras Amber va bien contra estos Mira, ese se ha caído pa' abajo Ahí arriba parece Que va a haber que volar, ¿eh? Carne Tal, tal Mucha comida Vamos a ponernos grandes y fuertes Carne Tal, tal Aquí que hay Mi muerte, ¿no? Imagino Tú Aparta, bicho Desbloquear corrientes de viento Vale Vamos a terminar de mirar esta zona ¿Eh? Y aquí con Amber Coño, siempre me equivoco de botón Dame cosas La cámara cuando vuelas Es un poco mierda, ¿eh? Es lo que no me gusta Lo único que me están dando aquí Es comida, ¿eh? Como si yo fuera un muerto de hambre Que lo soy No sé que he estado intentando hacer ahí Cúrate, cúrate Se cura, ¿no? Sí A vosotros Pues mira, no está mal, ¿eh? Bárbara Con la mierda esta Se curan enteros Puede ser muy útil Cuando no tengas comida y tal Volar, vale ¿Dónde está el rapaz este? Parece que no hay más camino Debe estar por aquí en alguna parte Pues es No me suena de nada Yo la traje ¡¿Y vas a ti, coño?! ¡No puedes ir a la mentira! ¡No te vas a ir ahora! No, no te vas a llegar hasta aquí. ¿Eh? ¡Todo bien, Kaka! ¿Qué? ¡Esta tienda! Si ahora te vuelves y te llamas a la compañera, ¿sabes? ¡Eso también te vas a ir a la descanso! ¿Pero que estás haciendo el ejército de Sepiros? ¡Ahora, te voy a ir a ir a la escena! Caminemos nuestro entorno. A ver qué encontramos. No creo que sea difícil. A ver, ¿recto o imposible? ¿Una especie de magia elemental? No, no es mala idea, ¿no? ¡Eso! ¡Es un plan de correr! No hay tiempo que confundirme. Pero el enemigo está en la zona de la zona de la zona. ¡No se preocupen! ¡Vamos a la zona de la zona del mundo! ¡No puede ser que sea un gran marido de ese marido! ¡Hey, Tetsu Kishi! Si no quieres, no te preocupes. No te preocupes con el enemigo de la zona del mundo. ¡No te preocupes con el enemigo de la zona del mundo! ¡No te preocupes con el enemigo de la zona del mundo! ¡Eso es lo que es lo que se hace! De nemo que hay en la ciudad tampoco que esté muy alta Estoy con ambas, venga Como dijeron los pájaros El valor Va a decir lo mismo que le he dicho yo, ¿no? Lo que yo estaba diciendo Mira, tú puedes Yo miro mientras ¿Hay alguna corriente de aire o algo? A ver, vamos con Amber Que lo intenta ella El tío está allí Por ahí he venido yo ¿Pero por qué me sale marcado eso? No parece buena idea desde aquí, ¿eh? Pero no parece buena para nada No sé si tengo que pillar eso A ver, vamos a poner a este Y a ver si ve algo No veo nada con él, ¿eh? ¿Y esto? ¿Qué pasa si lo disparo? A ver, lo voy a intentar así Pero ni de coña ¿What? Había que intentarlo sin más O sea, simplemente era tirarse Claro, es que no había más rutas Hola Pa' ti Si te he quitado tanto con Amber Toma, juega con mi muñeco Tú también juega Hijo puta, me ha congelado Coño, ¿qué te estoy dando? Tiene que hacerle bastante daño, ¿eh? Si está ahí medio congelado Qué rápido me congelan, tío A ver si esto os gusta Mira, ni te toco Te voy a pegar porque es más rápido ¿Qué hace esto? Muere Atrapamos, yo creo que más que atraparle Le he matado, ¿no? Yo no vi ninguna puta corriente ahí, ¿eh? Yo no vi ninguna puta corriente ahí, ¿eh? Bueno, ya tengo Ya puedo volar legalmente Y actuando con aire de grandeza Con la esperanza de que nos rindiéramos Y diéramos marcha atrás Sí, sí, me parece bien Te vuelves para la Pokeball, ¿eh? Que sí, que sí Eres una heroína A ver si me dan para subir al nivel 10 Todo es prohibido volar aquí Prohibido aterrizar allá O sea, te la pueden quitar Espero que no me la quiten De acuerdo Lo que tú quieras, Amber Vale, pues ¿Por qué no me la das aquí? Bueno, pues Iremos a por la licencia Ingenio de héroe Experiencia No he subido, ¿no? Qué putada Eso es para salir Parece que no hay nada más por aquí Qué putada Bueno, pues volvemos a la ciudad Que nos dé La licencia Rango de aventura Rango de aventura 9 ¿Cómo me queda para subir? Hostia, me queda muy poquito Me queda muy poco Vamos a ir a la ciudad Estamos aquí Joder, siempre tengo que ir arriba, tío Y no hay un punto de teletransporte Por aquí arriba o algo Solo está el de abajo Eh, aquí hay uno Ahí hay un punto de teletransporte Creo que está en la parte alta Y me vendría mejor Así que voy a ir a desbloquearlo Y aparte me darán Algo de protogenmas y tal Vale, ¿dónde hemos dicho que estaba? Hacia allá estaba el punto El ulti de la tía esta No termino de pillarlo No sé de lo que hay que hacer No llego Por correr Debería hacer alguna ofrenda también Al anemo este Para que me suba un poco el aguante ¿No? Vale, por aquí delante Tenemos el punto de teletransporte ¿Que está arriba o abajo? Yo creo que está aquí abajo ¿Hay un cofre ahí? Hola, Elin Bueno, subimos un poquito ¿Dónde está el punto de teletransporte? Hacia allá Está hacia allá, pero Hacia allá no veo nada Como no esté ahí arriba O sea, estoy básicamente en él O sea, tiene que estar hacia arriba Hacia abajo no puede ser ¿Llego? No sé yo si llego Puedo descansar aquí En este pilar ¿No? Sí, aquí puedo recargar la energía Estoy básicamente encima de él Así que tiene que estar aquí arriba Aquí estás Aquí estás Punto de teletransporte Hostia, me quedaba nada De subir al 10 5 protogemas Si ahora Al darme la licencia y tal Me dan algo de experiencia Estaría bien Porque con eso ya sí que subo al 10 ¿Y tú qué haces con alas negras? Tú deberías tener las otras Vamos a ponerle las otras Que son las suyas Estas Vale La catedral está ahí ¿Tengo que entrar dentro o es fuera? A ver A ver Amber ¿Dónde está? Creo que hay que entrar Hola Otto Entramos Que me dé mi licencia Que la quiero Hola Victoria Monja Joder Para ser monja Estás tú buena ¿Qué te digo yo? Esto es igual Joder con las monjas ¿Qué pasa Amber? Bien Fue fácil Campeonato de vuelo Suena bien eso No tendrás oportunidad De ganar Si me escribes Habrá un buen Una buena recompensa Supongo Conforme a la ley Que pesado la ley Dame experiencia Anda Viento, coraje y alas Rango 10 Vale Con esto Me dijeron Que me daban Para hacer 10 tiradas De gachapón A ver Que me Que notificaciones Me han dado La lección Del pueblo Conseguirás Asianglin Tras completar Tres salas De tres niveles En la espiral Del abismo Calla ya Paimon Coño Pero esta ya la tengo Aunque no me vendría mal ¿Puedo darle? O esto es cuando tenga Nivel 20 Bueno Podría usar A 20 Que me den 20 protogemas Pero tampoco Me sale rentable Lo de Fist Y lo de Bárbara Vamos Podría hacer Esos desafíos Pero ahora mismo No Info Con uno Se quita Todo ya ¿Qué pasa? ¿Por qué Sigue marcado Esto de Artefactos? Ah vale Por eso Tengo que mirarlos Todos Para que se quite La mierda Esta Ah es que No tiene equipado Ninguno ¿Por qué? Vale Y esto de aquí arriba ¿Qué era? Correo Vale Aquí 10 Ah pero son de los malos Tío No son de los de 20 Que putada Pero esto ¿Por qué me lo han dado? Encuentro del destino 10 Pero esto No dice nada De que sea Por el Nivel 10 Esto es un regalo Que te dan Porque quieren Tengo que informarme Bien Porque a mi Me han dicho Que me daban Aquí Destinos Entrelazados Pero los que me están Dando Son de los otros De estos Pues vamos a hacer Una tirada De 10 Puede tocar un personaje Pero lo general Yo creo que aquí Es que toquen armas ¿No? Venga A ver que toca ¿Qué hago? ¿Los 10 de golpe? ¿O de uno en uno? Los 10 de golpe Algo de 4 estrellas Hay Tirachinas Puta mierda Más mierda Más mierda Seguimos con mierda Más mierda Todavía Mierda También Arco del sacrificio Pues esto es No es un personaje Pero bueno Es un arco De 4 estrellas No está mal Que se va a ir Para Fields Yo creo Si no tiene uno Mejor Ataque básico 44 Recarga de energía 6,7 Al hacer daño Por medio De una habilidad Elemental Hay un 40% De probabilidad De restablecer El Td De estabilidad Cada 30 segundos Parece bueno ¿No? 135 Polvo estelar Que no puedo usar Y brillo estelar Sin dueño Pues con el brillo Estelar ese Creo que puedo tener A lo mejor Para una tirada más Vamos a mirar Era aquí ¿No? ¿Dónde coño es? No Es en tienda Entienda Porque creo que tengo Bastante de eso Aquí ¿No? Me faltan un par De protogemas Para un tirillo Y Esto A ver Tengo 5 Pillamos Uno de estos Para un tiro Para donde 20 Y tengo 330 Pero de esto No me va a dejar ¿No? No Los destinos Estos no me dejan Porque ya los pillé O sea Es Uno al mes O cinco al mes O algo así ¿No? Pero si que debería Pillar otra cosa O sea No voy a tener Esto ahí de adorno ¿No? Ya que estoy Lo gasto Experiencia De aventurero Yo creo que es Lo que más rentable Me sale ahora La experiencia ¿No? Para ir subiendo Nivel Aunque la experiencia Realmente La consigo Igual Poco a poco Voy a pillar Esto Hostia Esto me funde Todo Me da 10.000 Pero me funde Todo Espérate Espérate Cantidad Canjeable 30 Ah vale Es para canjear Todas las del mes Pero cada una Me da 10.000 Cada una Me da 10.000 O como va Esto Porque si no Me voy a forrar Vamos a canjearlo Todo Da igual Si 300.000 Me he quedado Sin mierda De esa Bueno Todavía tengo Vamos a pillar Experiencia De aventurero Vale Que más me quedan Me quedan 6 Oye Esto todavía puedo No No ¿Qué pillamos? Es que Como no sé Ni lo que es La mitad De las cosas Esto que hace Comida Para algo Vale Nada No sé Qué pillar Insignia Del sargento Dame esto No sé qué es Pero dámelo Vale Ahora ya Sí Estoy Pobre Y tenemos Teníamos Para hacer Una tirada En el gachapón Tengo Una tirada Donde 20 Y donde Esto creo que Ninguna Sí Ninguna Correcto Pues Vamos a hacer La tirada Con un poco De suerte Tocará 20 Pero lo dudo Y mucho Seguramente Tocó un arma A ver si Suerte Si no es 20 Kiki O Diluc O alguno Que mole También ¿No? Vamos allá Es mierda Es mierda Sí No ha habido Suerte Ja Ya no puedo Quiero Quiero ¿Quieres gastar? Sí Venga ¿Quieres usar Crystal Genesis? Sí No tengo ¿Quieres ir Entre Fath? No Pues F Bueno gente Vamos a ir dejando Por aquí el capítulo Aquí en medio De la catedral Con las monjas Ahora hablaremos Con ellas Y esas cosas Pero fuera de De grabación Y yo que sé Poco más Nos vemos en el próximo Tocó un poquito ¿Quieres ir ¿Quieres ir ¿Quieres ir No ¿Quieres ir